Hola amigos, ya estamos acá en Tarifa, primer entrenamiento en aros abiertas, allá podemos ver Marruecos que es nuestro destino, el agua está bastante fría, hay un poco de viento, se han tenido que retrasar un par de grupos que no han podido nadar por las condiciones climáticas, pero esperamos poder estar teniendo noticias esta tarde en la charla técnica y tener una fecha estimada para poder hacer nuestra travesía. La gente acá muy querida, muy amable y esperamos poder contarles más a partir de mañana. Un abrazo, gracias.